Tu voz, que es musulma del alma, ternura de mi misa Tu voz, que es tu mente, que es hombre, que es tu madre, que es tu madre Tu voz, mi cariño corriente Y Diana, me quiero casar Tu voz, a pedir tu mano, tu mamá y tu papá Oli, Viana Oli, Viana Oli, Viana Oli, Viana Oli, Viana